Se recién a recuperar mi vida. ¿Quieres que me calle? Entonces págueme más. Por lo menos quiero la misma cantidad que me dio la otra vez. Ah, qué peloncito tan aventado me cae. A mí nadie me extorsiona, mijo. Y no se le ocurra hacerme algo. Porque si algo me llega a pasar, alguien va a entregarle a la policía una carta donde confieso mi delito y donde confieso que usted es Olegario Barrero. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No se le ocurra! ¡No se le ocurra! ¡Vamos a morir, feliz! ¡No se le suena recuperar mi vida! Hay un amor que me aguarda En mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida Miserable no he de ser Miserable no he de ser ¡Ah, no se le ocurra! Miserable no he de ser Miserable no he ¡Ever! ¡Gracias!